Realmente la gobernación, en conexión con el gobierno central, la línea principal del gobierno es el asunto sanitario, porque el problema del virus y la parte de la economía. La administración pasada, estamos haciendo levantamiento en todas las áreas, en el área de los caminos, ya teníamos en la campaña, ya teníamos prácticamente el levantamiento hecho de todas las necesidades y cómo estaba en la provincia, el descuido que había en la provincia con respecto a muchísimos caminos vecinales, muchos problemas en el área de la salud, el hospital, eso es un desastre. Ahora estamos con la nueva administración tratando de darle una nueva cara, un nuevo rostro a las instituciones, porque institucionalidad aquí no había. Realmente las instituciones, basta uno ver lo que es la oficina de obras públicas, eso es un desastre. Ahí no hay ni una pala para hacer nada. Todo el Estado había sido privatizado. La parte privada, el Estado se encargó en la parte pública de que no hubiera una oficina que tú pudieras decir, esta representa obras públicas, esta representa en salud, el hospital. Le digo que la parte cultural, no tenemos una oficina en la cultura, eso es un desastre. Ahora tenemos que hacer un levantamiento en las oficinas públicas a ver dónde ubicamos ciertas instituciones que no tienen espacio, porque tenemos una casa de la cultura, pero esa es una casa de la cultura, un patrimonio del ayuntamiento, entonces oficinas en el área cultural fueron desmanteladas. En el área de la juventud donde estaba tampoco existe. Entonces tenemos un reto importante nosotros, la gobernación nos vamos a trasladar a oír cada junta de vecinos en las comunidades para recoger las necesidades, involucrar a la comunidad en las necesidades, no esperar que nos hagan una huelga para que se resuelva un problema. No, nosotros vamos a ir a las comunidades, a oír el sentir de la gente, porque la gente quiere que lo oigan. No, nosotros no hemos sorprendido. El diario, yo en dos días que tuve que limitar las visitas aquí a la gobernación, vi 35 personas, yo quedé agotada, estenuada, porque venían y aunque sea la gente quiere que tú lo escuches. Entonces la parte humana de la gente, lo que a veces está por un tubo, de un pedazo de tubo, no le llega el agua a una comunidad. Entonces tanto en el orden del agua, de los asuntos de la electricidad, todas esas demandas que la comunidad, de las necesidades que tiene, y sobre todo nosotros tenemos que enfocarnos en la parte del contagio del virus, porque la gente le ha perdido el miedo al virus. Entonces nosotros tenemos que, como representantes del Estado, del Poder Ejecutivo, de la mano del Ministerio de Salud Pública, tratar de que se cumplan las medidas de seguridad, de distanciamiento, las mascarillas, que la gente no acuda. Tuvimos que poner en la loma retenes para que no acudan al río, porque el contagio en la loma está disparado, porque la gente no quiere respetar las obras que están en carpeta, que tenemos que esperar que el presidente y los ministros que tienen que ver con ella, se ha pensado relanzar la zona franca, pero esa es una petición que se hizo en campaña al presidente, no hemos reunido en ese orden, pero todavía no tenemos nada concreto. Tenemos que esperar que el proindustria y las entidades que tienen que ver con la parte de la zona franca y economía, pues realmente le planteen ya algo concreto para eso.